Vamos a charlar un ratito con Juan Manuel Telechea. Juan Manuel es economista, escribió un newsletter en Cenital que siempre es súper interesante de leer. Y acá he publicado un libro, estuve en la presentación, sobre inflación. ¿Cómo era el título, Juan Manuel? Inflación, ¿por qué la Argentina no se la pudo sacar de encima? Ahí va, que es un libro súper didáctico acerca de la inflación que estaba Emanuel Álvarez Agis y Marina Alpolleto en la presentación. Así que, bueno, ahora igual Juan Manuel te llamaba, hablamos el otro día ya de la inflación, igual es un tema recurrente, ¿no? Pero, no, leía tu último texto en el newsletter de Cenital que hablabas, uno está un poco perplejo con lo que pasa con las cifras de la economía, ¿no? Porque ve empleo récord, provincias que tienen pleno empleo, acaba de salir el número de empleo de la construcción, y sin embargo decís, bueno, ¿pero qué pasa con el empleo y el poder adquisitivo tan golpeado? ¿Por qué se dan las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, justamente eso se puede explicar de cierta manera. La literatura está bastante estudiada y esto se conoce como el efecto del trabajador adicional. Lo que sucede es que cuando uno ve un proceso de deterioro muy grande del poder de compra de los salarios, eso empuja a que otros miembros de la familia, o que incluso los que ya trabajan, salgan a buscar trabajo para poder compensar ese ingreso perdido. O sea, lo que la gente trata siempre es de mantener ciertas pautas de consumo y si el ingreso cae, primero arrancan probablemente reduciendo el ahorro, quizás endeudándose, pero cuando ese proceso se hace muy largo, pensamos que en Argentina en los últimos 5 o 6 años el poder de compra de los salarios registrados fue de más del 15% y de los no registrados fue del 25%. Entonces, cuando eso va pasando, bueno, llega un momento en el cual la gente empieza a tener que salir a trabajar más horas o directamente que otros miembros de la familia salgan a buscar trabajo para poder compensar esos ingresos perdidos. Y eso es precisamente lo que estamos viendo, sobre todo en el último año, que la semana pasada salieron los indicadores laborales del INDEC y lo que vimos fue un boom de gente que salió a buscar trabajo, lo que se conoce como la población económicamente activa, gente que antes lo estaba buscando pero que ahora sí salió a buscar y además, podríamos decir, el dato positivo es que toda esa gente encontró trabajo. Eso se iba a decir. Claro, la tasa de desempleo se mantuvo prácticamente inalterada en 6,9%, mientras que la tasa de empleo creció de manera sostenida. Bueno, ese sería el dato positivo. La contrapartida de eso es que, dado, digamos, el estancamiento de la economía, la mayoría de esos puestos de trabajo generados provienen del sector informal. O sea, solamente uno de cada, digamos, el 25% de los trabajos fue del sector registrado y el resto provino del sector no registrado informal o también del monotributismo. Entonces, esa sería la cuestión negativa. Claro, crece el empleo registrado, pero crece mucho más el empleo no registrado, particularmente el monotributo social, ¿no? Claro. O sea, el monotributo social es un tipo, podríamos decir, de empleo registrado. Eso es más o menos el 25%. El otro 50% directamente empleo informal. Ah, ya con solo tener registro un monotributo social ya se considera empleo registrado. Claro, ahí hay una cuestión estadística que uno cuando releva los datos de empleo, lo que tiene es el SIPA, que es el sistema provisional, y ahí el monotributo figura como registrado. Por eso siempre se hace la aclaración de que muchas veces no es que mejoró el empleo, sino que una persona que probablemente antes trabajaba en el sector informal pasó a estar registrada. Con lo cual, siempre hacemos aclaración de que son empleos muy frágiles. Lo importante en la Argentina es que si queremos que mejore la cuestión laboral, tiene que venir de la mano del sector registrado. Claro, claro, claro. Ahora, entonces, ¿tenés una economía que crece o no? Digamos, ¿por qué el que no te alcanza la guita? Entonces, alguien que en el hogar no trabajaba sale a buscar laburo, o alguien que ya estaba laburando sale a buscar otro laburo. Ahora, cuando sale, encuentra ese trabajo. ¿Por qué? Bueno, ahí se dan varias cuestiones. Por un lado, al tener salarios tan bajos, eso también es un incentivo para que algunas empresas puedan contratar trabajadores. Pero además, tenés otro fenómeno muy interesante, que es toda la cuestión de los empleos que aparecieron como Uber o Rappi, donde uno automáticamente, si quiere, puede salir a buscar trabajo y conseguirlo. Obviamente, implica salir a pedalear o salir, si tenés un auto o una moto, salir a hacer delivery. Entonces, automáticamente tenés trabajo. El problema es la calidad de ese trabajo y el ingreso que te genera. Entonces, lo que vos tenés son personas que quizás, para ganar lo mismo que antes, ahora trabajan tres o cuatro horas más por día, o directamente otra persona de la familia que se incorpora. Entonces, esta es la cuestión que decíamos antes. Cuando una economía no crece, cuando la torta no se agranda, lo que tenés es más gente repartiéndose ese mismo nivel de ingreso. Y ahí está este fenómeno que podemos explicar de una economía estancada con un nivel de empleo creciendo. Porque hay provincias que efectivamente están en pleno empleo. Bueno, ahí hay cuestiones ya más bien, podemos decir, idiosincráticas, no regionales de cada lugar. Tenés provincias donde el Estado es el principal empleador, son provincias que por lo general tienen una estructura productiva muy pobre y el sector privado es muy pequeño, no alcanza a absorber a toda esa gente. Y como son poblaciones probablemente mucho más pequeñas, no estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, bueno, el Estado tiene la capacidad de absorber a toda la población y en conjunto con el sector privado, más todo lo que es la parte informal, alcanza para sostener todo el empleo de esa provincia. Pero, de nuevo, lo importante también es tener en cuenta la calidad. No alcanza solamente con que las personas tengan trabajo, sino que es un trabajo digno, que las condiciones laborales sean correctas, que estén blancos, etcétera. Sí, decíamos, ¿no? El tema de cómo el fenómeno de este tiempo también es que no alcanza a tener un empleo para no ser pobre, ¿no? El deterioro el poder adquisitivo, particularmente los sectores informales, ¿no? No, pero aparte, digo, pensémoslo de esta manera. Vos tenés una familia donde las dos cabezas de la familia cobran el salario mínimo, quedan por abajo de la balanza. De la canasta básica. De la canasta básica. Entonces, ¿por qué? Porque el salario mínimo es 80.000 pesos y la canasta básica está en 200. Entonces, te da 160, estás al límite de la indigencia, pero sos pobre. Claro. Hoy se va a conocer el número de pobreza, ¿no? El INDEC. Sí, ahí veremos qué sucede, ¿no? Es el primer trimestre probablemente de en ascenso, de nuevo, porque el problema más grande que tiene este fenómeno es que con una inflación muy alta los ingresos siempre corren por detrás, ¿no? La famosa frase de que los precios suben por el ascensor y los ingresos por la escalera. Así que seguramente veamos un aumento de la tasa de pobreza. Insisto, es un poco el reflejo de esto. Vos tenés más gente empleada, pero con ingresos más bajos y con una calidad del empleo bastante deteriorada. Claro. Bien. Juan Manuel Teleche, es economista. Gracias, Juan Manuel. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ocho y media de esta mañana fría en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en 7 grados.